comenzamos con las novedades deportivas hablamos de torneo de apertura fecha número 6 que dejó los siguientes resultados plaza colonia le ganó a liverpool 2 a 1 abrió la cuenta álvaro fernández para el conjunto pata blanca al minuto número 4 sebastián fernández el empate para el negro azul y mario pablo rizo al minuto número 83 colocaba el segundo para los de colonia montevideo city torque le ganó a rentistas 2 a 0 los goles lucas 3 al minuto número 43 y diego arismendi de tiro penal al minuto número 94 cerrito le ganó de visitante a fénix 3 a 1 los tantos maximiliano silbera al minuto número 6 60 y 82 en un hat-trick personal y recordemos que juan alves al minuto número 76 descontaba para fénix river play le ganó a sudamérica 2 a 1 matías arezzo los dos tantos del conjunto del prado al minuto número 75 de tiro penal y al minuto número 95 bruno jiménez había marcado para sudamérica al minuto número 38 progreso y cerro largo igualaron 0 a 0 boston river y nacional empataron 1 a 1 abre la cuenta gonzalo bergencio al minuto número 50 para el conjunto tricolor y facundo rodríguez al minuto número 68 el empate para boston river wanders le ganó villaspañola 3 a 0 los goles nicolás cuagliata al minuto número 2 matías savero al minuto número 90 y renzo lópez al minuto número 93 peñarol le ganó deportivo mal donado 4 a 0 con los goles de walter gargano al minuto número 1 austin álvarez martínez al minuto número 42 y 82 y al minuto número 72 fue en contra joaquín varela allí los goles del conjunto de la riera que se reencuentra con la victoria la tabla de posiciones indica que river play nacional y plaza colonia son los líderes con 13 unidades liverpool y montevideo city tour que tienen 12 wanders 11 peñarol 10 8 para los equipos de cerrito y deportivo maldenado 7 para fénix al igual que cerro largo y el conjunto de sudamérica 4 para rentistas 3 progreso 2 boston river y villa española cerrando la tabla de ubicaciones la fecha número 7 indica que el martes va a estar continuando la actividad próximo martes en la jornada de mañana liverpool frente a fénix a partir de la hora 12 45 en belvedere river play con plaza colonia a partir de la hora 15 en el parque saroldi cerro largo con sudamérica en el ubilla de melo cerrito con boston river a la hora 19 30 en el charrúa esos los encuentros de mañana martes el miércoles villa española con rentistas a partir de la hora 13 en el obdulio varela montevideo city torque con peñarol a la hora 15 45 en el estadio francini y el jueves estarán cerrando deportivo maldenado ante progreso a partir de la hora 13 en el estadio domingo burgueño miguel de maldonado y nacional recibe a wanders en el gran parque central a la hora 15 45 allí la actividad de la fecha número 7 del torneo apertura en las novedades de la segunda división profesional repasamos los resultados donde rampla le ganó villa teresa 1 a 0 albion y defensor sporting igualaron 2 a 2 central español le ganó a cerro 3 a 2 y recordemos que la fecha cerró con la victoria de danubio frente mejor dicho la victoria de racing frente a danubio 2 a 1 los goles de los santos al minuto número 2 para el conjunto de racing gorocito al minuto número 3 el segundo juan manuel olivera al minuto número 71 descontaba para la curva y atenas y rocha igualaron 0 a 0 la tabla indica que racing está primero con siete unidades juventud de las piedras está segundo con seis defensores sporting rampla juniors tienen cinco central español con cuatro albion con cuatro en las principales ubicaciones de la segunda división profesional en las novedades de la copa américa los resultados de la jornada de ayer venezuela y ecuador igualaron 2 a 2 perú le ganó a colombia 2 a 1 hoy uruguay chile a partir de la hora 18 y argentina paraguay a la hora 21 en la jornada del miércoles habrá actividad de copa américa ecuador perú a partir de la hora 18 brasil ante colombia a la hora 21 el jueves bolivia frente a uruguay a partir de la hora 18 y chile ante paraguay a la hora 21 los grupos a esta hora están indicando que brasil en el a está cómodo líder donde tiene seis unidades colombia 4 perú 3 venezuela 2 ecuador 1 en el b está argentina con cuatro puntos chile 4 paraguay 3 uruguay y bolivia cierran sin unidades el 11 celeste para la jornada de hoy sería con fernando mulier en el arco jovani gonzález josé maría jiménez diego godín matías viña matías vecino federico valverde nicolás de la cruz georgen de rascaeta luis suárez y edinson cabani allí el maestro estaría metiendo mano la mitad de la cancha como para cambiar el juego principalmente la inclusión del jugador georgen de rascaeta y también teniendo a nicolás de la cruz jugadores que tienen que estar allí en la zona de creación también está la inclusión del jugador matías vecinos y sería el 11 que estaría formando el conjunto celeste frente a chile a partir de la hora 18 donde un chile que viene con polémicas de tener ese problema de indisciplina y que está todo bajo sospecha con lo que suceda con la roja martín lazarte está planificando lo que es el equipo para la jornada de hoy que aún no se dio a conocer en otras novedades la selección uruguaya de ciclismo de pista llegó a lima y está en el velódromo donde se disputará el panamericano el próximo miércoles reitero panamericano de pista comienza el miércoles 23 irá hasta el 29 de junio como decíamos en lima perú uruguay será el primer equipo nacional en llegar a la villa deportiva para al inmediato comenzar a trabajar en el velódromo la delegación está integrada por paola silva mariana garcía britos florencia giordano pablo ancheri y co wilker lucas piano nahuel hernández diego gonzález roderas conegui pablo trancoso más los entrenadores milton guinan y carlos ramírez allí la celeste hará su presentación el día miércoles en lima perú y cerrando las novedades del deporte nos vamos con el básquetbol biguá le ganó por parís en cifras de 88 56 a nacional esto sorprendió el resultado igual a la serie 2 a 2 y forzó una quinta y decisiva final que va hoy lunes a partir de la hora 21 reitero biguá nacional hoy lunes a partir de la hora 21 con los árbitros andrés bartel gonzalo salgueiro y adrián vázquez con más resultados y más novedades nos reencontramos el próximo miércoles será hasta entonces